hola amigos vamos a aprender a dibujar una skin de amon as versión funko pot empezamos por la cabeza como siempre la parte superior una línea curva y vamos a hacer el cuerpo y vamos a hacerle los piecitos el otro pie y vamos a hacerle el visor lo vamos a hacer bastante grande ya que esta es la versión funko pot y de gorrito le voy a hacer una pequeña chupa de esas con las que escapan los baños ya saben que estos personajes tienen unos hamburgueses bastante particulares y el palito y la maleta como la maleta que tienen el morral que tiene esta es la versión funko pot que me inventé es casi igual solamente que un poco más ancho más gordo vamos a hacer el brillo hacemos una bolita con el color azul no soy celeste, no soy claro y vamos a pintar el visor de manera muy suave vamos a pintar va tomando vida nuestro skin, nuestro tripulante o también puede ser un impostor, no sabemos en mi canal principal ya hice varios dibujos de de amon as, de este juego que esta muy muy viral es bastante divertido comenten si ya jugaron amon as y si les gustó y si quieren que haga más dibujos le damos un impostor y listo y con un color negro encima del azul vamos a hacer una sombra también de manera muy suave y la chupa le voy a pintar con un color café claro bueno no sé cómo le digan en sus países este es tapador de baño y el palito lo bajar de blanco y el cuerpo de nuestro tripulante me llamo un as lo voy a pintar de amarillo ustedes lo pueden pintar del color que ustedes quieran púrpura, rojo, verde, como quieran, azul yo lo voy a pintar de amarillo voy a pintar todos los bordes primero y ya vamos a terminar digo amigos es un dibujo bastante fácil espero les guste y si les gusta pues denle muchos muchos likes muchos me gusta y dibújenlo en sus casas y compartan este video con sus amigos para que también lo puedan dibujar recuerda que me puedes seguir en mis redes en facebook, en instagram, en twitter, en tiktok en todas las redes como Dibu Pablo en twitter es Dibu Pablo 1 listo, vamos a darle una repasada rápidamente de esta bonita skin de Amon As de este tripulante o impostor listo yo amigos, hemos terminado nos vemos en un próximo video bye yo amigos